¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el DJ? Pregunta dónde está el DJ ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el DJ? Pregunta dónde está el DJ Voy, voy, voy Yo está peleando Voy, voy, voy Yo está peleando Voy En la disco, la gata pide en el grito Que el D-Jockey ya cambie el disco Un regato para moverse un poquito Ay, qué rico, ay, qué rico Con ese flow de Panamá y Puerto Rico Báilalo, chica, bien apetadito Se fue D-Jockey y no dejó solito Qué rico, mami, mueve tu puertito Perdiadera, gozadera En este party tú eres la primera Verte bailada tú me desespera Representa el color de tu bandera No quiero que nadie se quede de afuera El D-Jockey pagó la escalera Y mi corillo en la vista espera Que empieza la voz a verlo ¿Dónde está el DJ? 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 Pregunta ¿Dónde está el DJ? Voy, 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 está peleando y voy, 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 está peleando y voy Arrollando, con este ritmo yo vengo acabando y mi gente se lo está gozando Soy latino representando, santuñando, bailando Con este ritmo yo vengo arrollando, el DJ aquí le está jugando Y las ganas vienen maullando, el de perreo solo está empezando Con este ritmo yo vengo arrollando, el DJ aquí le está jugando Y las ganas vienen maullando, el de perreo solo está empezando ¿Tú sabías quién venía? Es el loco de la poesía Melancólico y sabroso, con el DJ guapo, yo me la gozo 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 Gracias por ver el video.